ecuación de dimensiones ¿eso que es? ecuación de dimensiones y te ha puesto aquí la profe ¿qué es la profe o el profe? consiste en escribir una ecuación en función de sus magnitudes fundamentales magnitudes fundamentales 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 están la masa que se representa como en mayúsculas la longitud que se representa como L mayúsculas y el tiempo que se representa como T mayúsculas y poco más te creas tú que hay muchas más y solo puso a esa no puso a otra y en vez de ponerte, pero esto es muy fácil en vez de poner kilogramos pone M mayúsculas en vez de poner metro pone L mayúsculas en vez de poner segundo pone T mayúsculas es que no tiene más en vez de poner kilogramos pone M en vez de poner metro pone L y en vez de poner segundo pone T y ya está entonces por ejemplo la superficie se pone en T corchetes es longitud por longitud sería L por L entonces la ecuación de dimensiones de la superficie es L al cuadrado y ya L puede ser cualquier unidad por ejemplo si tú ves M M cuadrado son metros cuadrados tú sabes que es área una área o una superficie un área o una área un área o una superficie kilómetros cuadrados también es una unidad de superficie porque es una unidad de longitud al cuadrado el volumen el volumen siempre longitud por longitud por longitud alto por ancho por largo longitud al cubo por ejemplo metro cúbico es una unidad de volumen kilómetro cúbico lo mismo densidad pues tú sabes que la densidad la densidad es la masa partido del volumen ¿vale? pues la masa es M mayúscula partido del volumen que hemos visto que es L cubo entonces todo lo que tenga arriba masa gramos partido centímetro cúbico va a ser una densidad porque está una unidad de masa y está una unidad de volumen ¿vale? pero consiste en convertir si tú sabes lo que es la densidad y sabes la unidad que tiene es ponerlo en masa o sea pone M y L cubo pero no es que no tiene más la velocidad la velocidad la velocidad es el espacio partido del tiempo tú sabes que el espacio se mide en metros es una longitud pues pongo L y el tiempo se mide ¿qué? no esto es una V mayúscula y esto es una V minúscula sería longitud partido tiempo y el tiempo este es mayúscula entonces si tú ves kilómetro partido hora espacio tiempo tiene que ser una velocidad metro partido segundo espacio tiempo tiene que ser una velocidad ¿vale? porque tiene la magnitud de la velocidad y yo lo saco de la fórmula pero los físicos son muy friki y no les gusta poner fracciones entonces tú tienes que acordar de esta propiedad de las potencias que esto era 1 partido a es otra forma de expresarlo la fracción 1 partido a es a elevado a menos 1 entonces en vez de poner L partido t ponen L por t elevado a menos 1 o sea lo que está elevado a menos va abajo ya está lo que está elevado a menos va abajo no hay más la aceleración la aceleración hemos dicho que la fórmula es velocidad partido tiempo ¿vale? y fíjate que la velocidad se mide en L partido t y el tiempo en t o como le gusta a los físicos L por t elevado a menos 2 por ejemplo la aceleración se mide en metros partido segundo al cuadrado longitud partido tiempo pero algunas veces te lo encuentro así metros por segundo elevado a menos 2 luego te viene la fuerza la fuerza hemos dicho que es masa por aceleración entonces a la masa le pones M y la aceleración es longitud partido tiempo al cuadrado o M por L por t elevado a menos 2 el trabajo el trabajo hemos dicho que era fuerza por desplazamiento esto es una longitud entonces sería fuerza que es masa por longitud partido tiempo al cuadrado por longitud otra vez o sea sería masa por longitud al cuadrado partido tiempo al cuadrado o como le gusta a los físicos está ahí bien ¿no? ¿no? en la ... porque es que es desde los